Voy a cantarle los versos Él se conmoce a un amigo No puedo darle su nombre Mucho menos apelativo Todo le dicen el charme Así se ha reconocido Él se pase ahí en el terreno En sus troconas del año Carga una superfajada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse Diga que el que se anda pasando Alegrado y enamorado Siempre le ha gustado hacer La pelea que le ha gustado Siempre la carga con él Le cueste lo que le cueste Ese ejerce su poder En sus terrenos de riego Algo viene a trabajar Para taparela para el macho O para disimular Porque siempre trae con siluoso Radio y su celular Él se pase ahí en el terreno En sus troconas del año Carga una superfajada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse Y aquel que se anda pasando Y aquel que se anda pasando La plebe que le gustara Siempre la carga con él Le cueste lo que le cueste Ese ejerce su poder Un aplauso Un aplauso Para el otro Ya que está puesto En la alfometa